¿Que ella no está de novia? Sí ¿Y por qué lo decía así, penosamente? Porque yo veo la cara a un tío que algo está haciendo algo está grabando, usted está grabando Pero quiero que me contés Uy, no, yo no voy a contestar Pero ¿por qué estás penosamente? Que no estás de novia o no tiene nada de malo Sí, estoy de novia Y bueno Y mire, para que vea una cosa que hoy está en julio Sí El niño que tenía cuatro años ¿Cuatro qué? A mí ¿Cuatro años de novia? ¿Qué te puede tener el jardín de infantes de novia? Sí, en primaria ¿Y si estás en primaria todavía? Sí, bueno, pero hace años ¿Cuatro años de novia? ¿A dónde? Y bueno ¿Quién quiere que yo no tengo la culpa? A veces es la mitad ¿Cómo se llamaba? ¿Mariano? No sé No sé No sé No sé No sé Era Mariano No sé No sé No sé